Y a quien vamos a entrevistar es a una hermana del Salvador, ella es Teresa Cruz Miranda, es educadora popular, está en nuestro país y también les comento antes de saludarla a ella que el 11 de abril en el espacio de la memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, cuyo secretario es Delford Pocho Brizuela, entregó un reconocimiento a Teresa Cruz Miranda, militante por los derechos humanos, como decíamos, educadora y promotora de la memoria histórica a través del movimiento Bordando Luchas que se encuentra presente en varios países de Latinoamérica, obviamente incluida recientemente en La Rioja. Vamos a saludar entonces, como decíamos, a Teresa Cruz Miranda, bienvenida, a Olivia Rebursén, Marínez Monzón, la saludamos desde aquí, desde el territorio rebelde en Buenos Aires, y no sé si está en La Rioja o está en otra provincia de nuestro país. Bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un gran honor para mí estar presente en este gran panel que tienen, y bueno, ahora mismo estoy en Paraná, también haciendo actividades con las compañeras Bordando Luchas. Si nos pudiera contar un poco qué es esto de Bordando Luchas, Teresa, sería bueno como para empezar la conversación. Perfecto. Bueno, Bordando Luchas surge durante la pandemia, a través de una pequeña colectiva de Bordando Luchas, se comenzó en Córdoba, en una imprenta recuperada, Roberto Maiteu, unas compañeras comenzaron a bordar pedacitos de tela que querían también hacer una manta. Y como digo, en el tiempo de la pandemia no era tan fácil el poder salir, el hacer las actividades normales, ¿no? Entonces, yo pertenezco a la red Alforja, que es la red de educación popular en América Latina. Entonces, poco a poco me fui uniendo junto con algunas compañeras que estaban en Buenos Aires, que nos habíamos conocido previamente. Me invitaron a participar en una manta colectiva que se estaba haciendo Bordando Luchas. La primera no estuve presente, sino hasta la segunda, que fue ya el 18 y 19 de marzo en la ciudad de Córdoba, como dije, en la imprenta recuperada. Ahí nos juntamos personas de todo el país de aquí, de Argentina. Así que fue un gran honor conocer a las compañeras que antes nos habíamos visto a través de Zoom, a través del Internet. Y estar ahí presente fue un gran privilegio para mí. Entonces, así como es como yo me uní a la colectiva de compañeras y compañeros Bordando Luchas. Así es. Y se comenta que es una expresión artística, que es un modo de denuncia y también de recuperar, una forma de recuperar la memoria para no olvidar. Y cómo es que Teresa Cruz comienza a bordar, ¿no? Porque, digamos, si hablo en lo personal, yo alguna vez empecé, pero nunca seguí, nunca terminé y no sé bordar, ¿no? No tengo esa capacidad a la mano. ¿Cómo nació en María Teresa, en Teresa Cruz Miranda, perdón, el bordado, ¿no? Esta inquietud de bordar y de generar memoria, por decirlo algo así. Muy bien. Yo vengo bordando desde muy pequeña. Como dijeron antes, soy salvadoreña. Yo estuve en un campamento de refugiados, un campo de concentración en Honduras, en Mesa Grande, se llama el lugar donde estuvimos. Ahí nosotros comenzamos a bordar para comentar, hablar al mundo las situaciones en que nosotros estábamos viviendo. Entonces, había como tres objetivos. Uno era contar la historia, cómo habíamos vivido la represión del ejército salvadoreño. El otro era cómo vivíamos en los campamentos de concentración. Y como el tercer objetivo era sanar nuestras heridas, sanar nuestra... hablar de lo que habíamos vivido, ¿no? El vivir esa etapa difícil en nuestro país nos ayudó también el sentarnos en grupo y poder bordar. No son bordados preciosos, ¿no? Como las técnicas de bordar, sino simplemente son bordados que nosotras mismas hemos hecho con cadenita, con punto atrás, con hilván. Son puntadas simplemente que van saliendo del alma, ¿no? Entonces, y eso comenzamos a bordar escenas de sufrimiento que se vivían en El Salvador, como dije antes. También escenas de cómo vivíamos en nuestro país. Entonces, eso lo compartimos con la compañera abordando luchas aquí en Argentina. Y me sugirieron, me pidieron que si venía y les acompañaba. Y aquí estoy, en una gira un poco más, casi de un mes, visitando diferentes grupos que están formando parte de esta colectiva. Teresa, sin lugar a dudas, la lucha por los derechos humanos en la Argentina, pero en toda América Latina, también en la zona de Centroamérica y el Caribe, digamos, ha sido lo fundamental el tema de las memorias, de construir las memorias, los testimonios de los sobrevivientes. Hay historias de sobrevivientes en la Argentina que con un muñequito, con un dibujito, pudieran dar cuenta del horror. ¿Cuánto te parece que tiene que ver eso con esta experiencia que vos contabas en El Salvador? ¿Y a qué luchas, a qué reclamos en materia de derechos humanos pensás que pueden servir estas técnicas colectivas, del bordado colectivo, del encuentro? Bueno, yo creo que esto es muy importante porque, como decimos, nosotros en El Salvador y en toda América Latina hemos tenido experiencias bastante similares, ¿no? Nosotros en el tiempo de la guerra teníamos personas, bueno, teníamos, ¿no? El gobierno tenía personas contratadas, por ejemplo, de aquí, de Argentina, para torturar a la gente que agarraban, ¿no? Porque ya iban entrenados en aquel entonces. Entonces, esa parte también nos une ese vínculo, ¿no? De dolor, pero que también nos une un vínculo de solidaridad y de la lucha en derechos humanos. Yo creo que todos hemos aprendido de todas y todos aprendemos de cómo resistir, ¿no? Y así como lo estaba comentando antes, las compañeras chilenas, compañeras argentinas, de diferentes países, en México, en Centroamérica, se han buscado formas de resistir y de cómo luchar por los derechos humanos, ¿no? También nuestra lucha cuando abordábamos en los campamentos de refugiados era eso, que se diera a conocer al mundo, el cómo nosotros estábamos viviendo y padeciendo la represión del gobierno, ¿no? Entonces, el unir las luchas aquí también con las compañeras de Argentina es muy importante. También, aunque muchas veces pensemos que estamos en periodo de paz, hay muchas luchas pequeñas que se siguen haciendo, ¿no? Entonces, con el tema de la memoria, que yo creo que ustedes en Argentina son una escuela de ejemplo para nosotras, especialmente en Centroamérica, ¿no? El cómo han llevado ese tema y cómo han sentado en el banquillo los acusados, a los perpetradores y a los torturadores, que eso es algo que nosotros todavía estamos en pañales, pero que yo creo que también aprendemos de ustedes, ¿no? Creo que ustedes tienen un largo periodo de trabajar arduamente con el tema de derechos humanos y nosotros también en El Salvador estamos en la lucha continua, ¿no? Aquí, por ejemplo... Totalmente. Sí, nosotros, por ejemplo, nos juntamos en Córdoba, como dije, había compañeras de Nauquén, compañeras de Tecumán, de Córdoba, de Argentí, de Buenos Aires, perdón, y de La Rioja. Ahora también se van a unir diferentes ciudades. No, la pregunta que se me ocurre, vamos, escuchándola, estamos hablando con Teresa Cruz Miranda, ella es educadora popular salvadoreña y parte de esta interesantísima experiencia, es si esta experiencia que ustedes están llevando, como contaste hace unos años, ¿ha sufrido alguna modificación o cambio o impulso en este momento que uno ve que en toda América Latina, en el mundo, podría decir, hay como un... no voy a decir rebrote porque siempre estuvo, pero como un auge de la lucha de las mujeres, de la cuestión de las mujeres como exigencia en términos de derechos humanos, como reclamo, como reclamo organizado. Bueno, en la Argentina hemos tenido una importantísima lucha por el derecho a autodeterminación de las mujeres y la interrupción voluntaria del embarazo, pero que se conquistó una ley, pero tenemos miles de luchas de mujeres contra la violencia femicida. Sí, yo creo que es muy importante esta pregunta porque en nuestro país, como aquí, también la lucha de las mujeres no termina, ¿no? Y yo no quiero decir que el bordado sea exactamente un término para las mujeres. Yo creo que aquí se han incorporado también hombres, ¿no? Como lo hicimos en aquellos años. Y es muy importante el tema de las luchas que las mujeres están llevando, tanto aquí como en el mundo. Yo creo que el tema de feminicidios es muy, muy doloroso en diferentes países de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Como está diciendo. Y aparentemente ha habido como, se habla como de un rebrote, ¿no? A esa violencia tan, muchas veces institucional, muchas veces patriarcal, desde las iglesias, de todos los ámbitos de poder. Pero creo que la respuesta de esa violencia tan metida en nuestras culturas, viene también el tener la sororidad de diferentes pueblos, de unidad que ha venido dándose. Entonces yo creo que ahora también la herramienta de las redes sociales nos une también cuando tenemos ese tema de apoyarnos entre nosotras, ¿no? Apoyarnos. Y yo creo que, como decía antes, aquí también tienen muchas luchas que hombres y mujeres están llevando, ¿no? Como el extractivismo, por ejemplo, ¿no? Que eso, pongo ejemplo en Centroamérica, cuando llega un espacio que van a hacer un extractivismo, lo primero que llega es un burdel, lo primero que llega son las cantinas para vender aguardiente y al final cuando se van lo único que queda es un destrozo, ¿no? Tanto a la madre tierra como también para las familias. Entonces, todas esas luchas es importante que se han ido visibilizando porque no han terminado, ¿no? No, desde antes yo creo que siempre han estado, pero ahora los espacios de hermandad, de sororidad y el aprovechamiento de esta vía de internet también nos ha ayudado a visibilizar estas luchas. Yo creo que eso es una parte bastante importante que nos estamos dando la oportunidad como mujeres y como personas que estamos luchando por los derechos de los seres humanos, ¿no? Teresa, tengo dos preguntas. Una para saber dónde podríamos ver esta bordando lucha, si hay algún lugar donde verlos, algún link o algún espacio donde poder reconocer estos bordados que nos traen la memoria. Y por otro lado, en 2022 seguramente los campamentos de refugiados no deben tener mucho que ver con los de la década del 70, pero sí, en dos palabras, me gustaría saber cómo era vivir en un campamento de refugiados allá por el 1979, ¿no? Sí, bueno, la primera pregunta, hay un Facebook, todavía estamos en construcción, que se llama Bordando Luchas, entonces ahí puede encontrar en diferentes lugares donde vamos poniendo fotos de donde hemos ido recorriendo con la manta que hicimos en Córdoba, que es donde plasmamos todas las luchas que se están llevando en Argentina como en Centroamérica, ¿no? Y lo otro, ahí se puede encontrar la información y vamos con esa manta itinerante en diferentes ciudades, en Buenos Aires, hemos estado en La Rioja, ahora estamos en Paraná y después vamos al Rosario y después vuelve a Argentina y seguirá itinerando las mantas mostrando esto, ¿no? Así se busca, Bordando Luchas. Bordando Luchas, sí. Y después lo otro, es verdad que ya pasó su tiempo, los campamentos de refugiados fueron en el... Yo estuve ahí en el campamento de concentración desde 1981 hasta 1986. En el 92, con los acuerdos de paz, se cerró los campamentos ya en el Salvador, en Honduras, perdón. Ya la gente regresó a sus lugares. Nosotros regresamos antes porque queríamos seguir trabajando, ¿no? ¿Cómo se vive? Para comenzar, vivimos como una gran familia. Yo creo que la mejor escuela que tuve de mi vida fue el vivir en un campamento así. El tener la oportunidad de compartir la comida, vivienda, vivir en una familia donde éramos muchísimo, donde había muchas personas viudas, viudos, niños huérfanos y toda esa niñez en un proceso de aprendizaje. Para nosotros fue una escuela de aprendizaje, ¿no? La alfabetización fue como la primera énfasis en aquel espacio. Todo mundo teníamos que aprender a leer y a escribir. Yo había hecho sexto grado ya en el Salvador y comencé a dar clases con niñas y con adultos también, ¿no? Entonces, como digo, era parte de ese proceso de educarnos y de aprender a vivir juntas y aprender el aprendizaje como una escuela para cuando regresáramos al Salvador pudiéramos defendernos en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Por ejemplo, había un taller de carpintería, de hamacas, de sastrería, de hortalizas, diferentes talleres autosostenibles que estábamos llevando todas las personas de los campamentos de refugiados, ¿no? Entonces, era levantarnos desde temprano hasta muy tarde y siempre con mucho entusiasmo del querer aprender y aprender más cosas nuevas para poder enseñar a las demás personas que nos encontramos en el Salvador después, ¿no? Era como, como digo, vivir en esa gran familia. Era como el compartir. Aprendimos a vivir esa solidaridad que muchas veces está escrita y se dice fácil, pero que el aprender a vivirla es otra cosa, ¿no? El aprender cada día junto a otra y a otro, el vivir la ausencia del desaparecido, la ausencia de la madre que le han robado a sus hijos, la esposa que asesinaron a su esposo y se queda sin sus hijos, de niños añorando a sus padres porque también los asesinaron. Ese, toda esa hermandad, toda esa solidaridad fue muy importante para todas las personas que estuvimos en el campamento de refugiados y que pudimos también aprender a vivir. Esa es como la forma como vivíamos, ¿no? En unidad y en comunidad. Teresa Cruz Miranda, militante por los derechos humanos, educadora popular y promotora de la memoria histórica a través del movimiento Abordando Luchas, muchísimas gracias por esta conversación con Aligar, mi amor. A ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad y ojalá que más personas se puedan unir en esta colectiva. Y a ustedes, gracias por tenerme aquí al aire con todas las personas que están escuchando y que vamos a seguir ligando y a seguir ligando por los derechos humanos. Muchas gracias y buen estadía aquí en nuestro país. Gracias.